4 y 17, 18 de la mañana, todo listo para el viaje, llegando a la U, a las, creo que es cuarta y media, aquí nos vamos a esperar al bus y a esperar a que los morganitos asomen. Bueno, buenas, buenas, nos vamos hoy a la asamblea, el paseo con los morganos que estamos en el bus y no se, no se que tanto nos quede, esperemos a ver bien el viaje y disfruten. Que frío. Y tenemos a las señoras transformándose. No quieren dejar entrar pero ya llegamos. Gracias. 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 Saluda. Saluden. Querida. Gracias. Nos dejaron botados. Ahí está se va. Ja ja. Y bueno, aquí se acaba este video. El señor que nos dio el recorrido dijo que nos invite Que están bienvenidos acá a las guías de la asamblea Que vengan cuando ustedes nos deseen Y aquí les responderé todas las preguntas que ustedes tengan Y con esto termino, espero les haya gustado el video Comenten, suscríbanse Y nos vemos